Buenas noches, nosotros somos bruscos el mundo sirve, la ciudad se puede ya el mundo sirve, el mundo sirve, la ciudad se puede ya su poder avanzar es mi voz la verdad ahora creo que no hay la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!